Bueno, ahora tengo la Gigabyte EP45 DS3L Esto es una board con el nuevo chip de Intel Está diseñada para procesadores Intel Dual Core y Quad Core Core 2 Duo y Core 2 Quad Soporta 45 nanómetros Soporta procesadores hasta bus de 1600 MHz Y memorias DDR2 hasta 1200 MHz Entonces, de las cosas que llaman la atención La vía es doble Todos los capacitors ultra durables Así que son boards que prometen mucho Para la cuestión del overclock Entonces, aquí simplemente les voy a mostrar con qué viene Aquí tenemos la caja Y acá está el pertenido Tiene como un manual Como cualquier programa normal Viene una calcomanía De Gigabyte La tapita trasera de la caja Y los cables Solo vienen dos SATA Un IDE y un Flock Por acá tenemos otra calcomanía Y acá tenemos otra calcomanía Esta ya no es en relieve CD de driver Y una guía de instalación Y una guía de instalación del hardware Esto es nuevo en Gigabyte Antes no lo incluían en su board Acordamos que esta es la board entry level de Gigabyte Esta del chip P45 Ya tengo la board Como viene Vamos a abrirla Y acá está Y acá está Una refrigeración Muy modesta Para la parte del North Bridge Otra para el South Bridge Trae un PCI Express Trae cuatro PCI Express X1 Y dos PCI de 32 bits de los viejitos Los conectores SATA Vienen seis Acá tiene un conector IDE Estos amarillos son conectores Para USB externos Para el frente de la caja Y en la parte trasera Encontramos La Conexiones de sonido Con todos los Con las seis salidas La conexión LAN USB 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 Conexión de audio digital Y pues para conectar El teclado y el mouse Entonces Aquí la tenemos Gigabyte F45 DS3L